Muy buena iniciativa de Miguel de traer esta campaña a la ciudad de que la violencia no es un juego y que los chicos puedan traer y dejar sus juguetes bélicos, digamos, sus armas de juguete y cambiarlas por una pelota que él les regala. La verdad que es una muy buena campaña para concientizar ya desde chiquito que la violencia no es un juego y que hay que trabajar ya desde los primeros niveles, desde la más tierna edad. Siempre cuando se habla de abordar el tema violencia, se ponen un montón de aspectos, sobre la mesa, que hay que atenderlos de manera paralela. Este es uno de ellos también, por más pequeño que parezca. Así es, uno cuando va a un barrio, sobre todo en los barrios que están hoy con una situación más fuerte de violencia, ve que los chicos siempre están imitando el comportamiento de los grandes de los que ven en la casa o en la esquina. Entonces creo que desde chico entender que no está bueno jugar a ser violento es la semilla para empezar a cambiar la sociedad y para empezar a cambiar una realidad que estamos atravesando, sobre todo en algunos lugares de la ciudad donde la situación es muy compleja y duele ver esas escenas. Se está trabajando mucho en términos de seguridad, el gobernador Pujaro viene con un plan muy claro bajando los índices de violencia más lesiva, pero creo que es muy importante concientizar desde muy chico que, como dice la campaña, la violencia no es un juego. Hay un lugar muy especial en la infancia que tiene que ver con la escuela. Allí también se hace mucho, se debe seguir insistiendo también en ese aspecto. Sí, y la verdad que destacar también el rol que tienen los docentes. Mira, recorro permanentemente la escuela de la ciudad, sobre todo en los lugares estos que están con situaciones más duras de violencia. Ver cómo los docentes y todo el equipo, psicopedagogos y demás, abordan situaciones de violencia y acompañan al niño que siempre termina en algún punto sufriendo las consecuencias de lo que vive en su casa, sobre todo pospandemia, donde además vimos que no es solo la violencia digamos, ligada al narcotráfico, sino también la violencia intrafamiliar, la situación de abusos. Bueno, la verdad que la tarea que realizan es muy importante. Y acompañar esto en el marco del Día de las Infancias, que un comerciante tenga esta actitud de sumarse a una campaña tan interesante en términos sociales y donar una pelota a cada chico que venga y deje su juguete, bueno, creo que es muy importante.